hola hola a todos y bienvenidos un día más al canal en este día te voy a compartir unas ideas de outfits muy buenas que es utilizando un polo el cual es una camiseta de punto la cual lleva cuello y se utiliza a la medida perfecta o sea no se suele utilizar ni muy suelta ni muy ajustada y esta prenda es una prenda que se distingue mucho y se adapta a una vestimenta entre lo casual y lo formal la puedes utilizar en tu día a día para una salida en la tarde con tus amigas para hacer deporte y hasta para ir a la oficina cuando vas a tener una salida con tus amigas en una tarde de verano complementa tu camiseta polo con shorts son ideales utilizar este tipo de prendas cómodas es lo mejor que puedes tener en tu closet para sentirte libre y relajada al momento de que llegues de trabajar o de hacer tus actividades diarias utiliza una camiseta polo de algodón y este te será un look perfecto para estar en tu casa cómoda y al mismo tiempo con estilo una camiseta polo de color blanco es una prenda que se ajusta muy bien a la vestimenta de oficina puedes utilizarla por dentro de una falda tubo con pantalones de vestir o skinny y con un elegante blazer siempre recordando que el cuello de la camiseta debe quedar cubierto por el blazer y no por la parte de afuera y que los botones de tu polo deben estar todos puestos este outfit es ideal para un look casual chic para la oficina aunque también lo puedes utilizar para salir a comer con tus amigas, con tu pareja o cualquier otra salida que tengas ¡Gracias por ver!